rápidamente son estos dos mexicanos que estamos viendo en pantalla verdad si exactamente estos son dos mexicanos ellos son originalmente eran este evangelistas creo que se dedicaban a eso, ok, ahí en Ucrania y tienen 6 años viviendo en Ucrania pero se llaman, déjenme les digo el nombre Corona y Baez, son una pareja y pues ellos cuando empezó la guerra pues si se plantearon salirse, pero dicen que en el punto en el que vieron como estaban las cosas decidieron mejor quedarse ayudar, a pesar de que ellos se pueden salir pues fácilmente han estado ayudando sacando personas, más o menos han sacado 50 personas ellos viven en lo que se llama Dinipo que está más hacia el hacia el este, la zona más peligrosa de Ucrania y los están llevando al oeste, y los están sacando a lo que es Leópolis, que es el punto donde se salen a Polonia, que vayan a Polonia ¿Cuánta gente llevan salvada o rescatada? Bueno, en total llevan 50 usan una camioneta donde el máximo de personas que han logrado meter es 15 personas Me imagino que es la que está atrás Sí, yo creo que sí Sí debe ser esa Ajá, este, dicen que bueno, gran parte de los mexicanos que han salido han sido por ellos de hecho han sido los nombres más comentados por los mexicanos porque les ayudaban ya sea llevándolos o consiguiéndoles donde quedarse consiguiéndoles comida también han vivido cosas bien complicadas bueno, el viaje que hacen ellos dura dos días dos días de ida y dos días de regreso nada más se la avienta a él este, no cobran no están cobrando por eso nada más pues tienen que juntarlo de la gasolina que cada vez está volviendo más complicada obviamente conseguir por la situación en la que están viviendo en este momento son mil kilómetros desde Dinipro hasta Leópolis o sea, si está largo el tramo Claro, claro que sí vamos a acercarnos al mapa para ver esta parte a ver o sea, hacen entonces este viaje ¿desde dónde es? desde Dinipo ah, cañón siempre los enseñan sí, hombre ya le he intentado cambiar no me deja a ver si alguien sabe porque no me quiere cambiar creo que te mande la ruta que ellos compartan ah, ok a ver, vamos a ver mejor entonces la imagen que me mandaste sí sí, sí, ya la vi ya la vi tiene razón aquí está esta es la ruta esa es la ruta que ellos siguen porque la ruta 13 horas sí, dicen bueno, ellos marcan dos horas de ida y dos horas de regreso no, no, 13 13 horas no, no, no tardan ellos ellos la hacen porque no pueden ir muy rápido porque hay ciertos puntos donde 13 horas es el recorrido 13 horas así dura 13 horas sí pero dicen que tardan dos días de ida y de regreso así es de dos horas no, dos días dos días dos días o sea, en teoría si no hubiera guerra serían 13 horas pero ellos tienen que ir parándose tienen que ir pues viendo cómo está el asunto todos tardan dos días en hacer el recorrido que duraría 13 horas que duraría 13 horas sí, porque aparte hay muchos retenes claro hay retenes rusos y ucranianos que es la distancia más o menos de México Monterrey, México o sea, 900 kilómetros más o menos ahí son 935 kilómetros lo que reporta ahí pues la verdad es que mis respetos héroes héroes mexicanos participando mientras aquí se discute no me meto no comento digo, la verdad es que en ese tema me parece que el presidente no lo ha entendido su equipo no lo ha hecho entender pues lo importante que es el lado humano que están viviendo los ucranianos y no por eso vas a romper relaciones con Rusia pero no comentarlo me parece pues que se muestra débil en ese sentido México a pesar de que en la ONU pues sí se ha mostrado pues el peso digamos un poco más intenso más fuerte pero es y ese tipo de historias pues yo siento que son el reflejo de que pues la situación es muy grave exactamente y bueno ellos dicen que en la ruta tanto de ida como de regreso le hicieron con un amigo para evitar todas las zonas donde haya conflictos pero de repente si les toca un conflicto de hecho comparten que en un punto cuando se acuerdan lo de Zaporizia cuando se puso muy feo a él le tocó estar en la ruta de ida y ya llevaba la camioneta llena entonces lo pararon personas de este pueblo de esta ciudad más bien y le pidieron que le daban dinero con tal de que que los llevara a la frontera desafortunadamente fue una decisión bien difícil pues les tuve que decir que no porque no si lo subía íbamos a ir más lento de todos modos no cabían y pues ponían riesgo a las personas que ya llevaban cuando regresa él siempre trae comida y medicamento que esa ellos la cocinan y se la dan a las personas de la zona donde viven y también distribuyen comida y medicamento a las personas que lo pidan hay un grupo me parece que por telegram donde se comparten las necesidades y hay muchos mexicanos por cierto ayudando hay muchas mujeres mexicanas que se quedaron allá en el lado de Leopolis o de Polonia no de donde ellos viven bueno en Ucrania en general más o menos hay 30 mujeres que se quedaron porque se casaron con ucranianos y también hay hombres que tienen mexicanos que tienen la doble nacionalidad entonces tienen que quedar entonces se ha hecho una red entre ellos y ucranianos y personas de todo tipo para cada vez que ellos hacen la vuelta distribuir esta ayuda a las personas para que puedan tener acceso a ella pues que tremendo que tremendo y que interesante historia como se apellida en la familia el matrimonio se llama Corona Váez Corona Váez bueno pues la familia Corona Váez desde aquí nuestros respetos a estos veracruzanos que están haciendo algo extraordinario seguimos entonces leyendo dice como estás Niebla saludos relojería Lalo muy buenas Alejandra Pérez dice bravo por ese par de mexicanos dice azul